¡Suscríbete al canal! Lo único que necesitas son los siguientes materiales. Necesitas foamy, flores de preferencia grandes de papel o plástico, silicón, tijeras y algo para marcar. Recorta la plantilla que te deje en face con mucho cuidado. Y una vez que la tengas, marca esta pieza sobre el foamy. Cortala y comienza pegando las flores en esta parte del antifaz con silicón. ¡Suscríbete al canal! Es momento de decorar. Y yo por ejemplo le puse este contorno donde le pegué estos circulitos de foamy que corté con la perforadora. Cuando terminé de pegarlos, remarqué las líneas del contorno y corté un corazón que pegué al centro para después seguir decorando con un plumón fino permanente. Música Entre más detalles le pongas más lindo te quedará el antifaz. Y si no sabes cómo decorar, solo busca imágenes de calabritas de dulce en internet y seguro te llevarán ideas. Música Mi antifaz quedó así. Y para terminar solo hay que hacer unas pequeñas perforaciones en las orillas para sujetar el antifaz con un listón o lo que tengas a la mano. Música Haz un par de nudos y para evitar que se rompa o se jale, yo le pegué un cachito de foamy. Música Y listo, así de fácil tienes un antifaz de calabrita. Música Como viste, armas este antifaz en bien poquito tiempo y por cierto te dejo la platilla en la cajita de información para que la descargues y la imprimas. No olvides mandarme alguna de tus fotos con este antifaz a cualquiera de mis redes sociales y suscríbete al canal puchándole al botón rojo de abajo que dice suscribirse. Cuídate mucho, pórtate como quieras y nos vemos en el próximo video. Música Música